¡Hostias! ¡Eh! ¡Me he caído otra vez, tío! ¡Hostias! ¡Qué feo es el cabrón, chaval! ¡Qué feo es! ¡Pucha, ve! Tienes las manos más largas que una vía del tren. Toma, límpete el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, ¡vamos allá! Espero que no me lleven ningún susto porque los altavoces siempre están a tope. Los recuerdo siempre. Y se escucha bastante fuerte esto. Otra vez las putas, vamos. Es que... Ahora ya sé correr Ahora no me mareáis ¿Otra vez igual? Ah, no, espérate Que ya puedo pasar por aquí Vale Vale Casi Casi, casi, casi Es el ojo de Gordon Te convierte en piedra Si te ve Y ya está Qué fuerte Escucha, pues Yo pensaba que podía pasar Pero no Así que vamos a empezar De todo el juego, vaya Vamos a ver Vamos a ver Vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará ahora? No me jodas. Sí, pero desde la punta de perspectiva, como vayas hacia ti, no vas a poder. Vale, estoy en la habitación primero, antes de subir. Hola, te he salvado. Muy bien. ¿Qué cojones es eso? No, aquí no puedo. Esto parece una puerta. No puedo hacer nada por ahí. No, pues la silla, ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. Ah, que es para adelante. ¿Qué es eso, tío? ¿Son dos niños durmiendo? ¿Y uno de ellos? Bueno, imagino que es la tía esta en el amarillo, ¿no? ¿Cómo es pesadilla de ella? Ahí hay tres esperando caer por el pozo, ¿no? ¿Y ese tío durmiendo? ¿Quién es ese tío? Ah, que esto es como si estuviera subiendo la... Imagino que arriba del todo está el tío ese durmiendo. Otra vez, el tío durmiendo. Ni idea de dónde están. Pero creo que están arriba del todo, ¿no? No, imagino. No, por aquí no está, ¿eh? Ahí no hay nada que hacer. O al menos supongo yo. Hay una puerta, pero no sé cómo se abre. A ver, esto se puede... No, vale. Vale. No puedo. Y eso de ahí, pues menos todavía. Ok, ok. Vamos por arriba. Vale, segunda puerta. Me puedo colgar, pero no puedo hacer nada más. ¡Eh! ¡Me he caído otra vez, tío! ¡Qué asco! De verdad, ¿eh? ¡Qué asco! No, vamos a subir otra vez. ¿Qué remedio? Gracias. Está cerrado. Tengo que subir aquí. No llego. Tengo que coger ese. Una cama. Y de fuerza, además. ¿Y ahora qué? Imagino que tengo que colgarme de aquí. Como una escalera. Cuidado. Así es. ¿Vale? ¿Era qué? Pues ahí... A la escalera. No sé. Vale. Lo juro que no sé qué ha pasado No se puede mover Ah, que hay una llave ahí Y esto, ¿dónde se usa? ¿Dónde se usa esta llave, tío? Ah, que por aquí se puede pasar No, yo me voy a llevar la llave por si acaso Entra para acá Yo te imagino que será buscando la llave después Cuando te encuentres la puerta Pero yo la consigo antes No sé de qué puerta hay que abrir Mira todo el candado ese No sé de qué puerta hay que abrir 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 Cuando hago así Lo puedo lanzar hacia arriba, lejos ¿Esto qué es un ascensor? No se parece Y ahora tengo que coger el juguete Vamos a coger el juguete No sé de qué puerta hay que abrir 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 No sé de qué department en rádiz Obviamente lo tiene que abrir No sé de qué problema Todavía que van a coger Sí, por no sé comer, la verdad. Me voy a morir antes de que coma algo. Me moriré. Y hay comida. ¿Llegaré a tiempo? Ahora se convierte en un bicho, ya verá. Spider-Man 3. ¡Hostia! ¡Que me ha atrapado! ¿Qué dice? ¿Y ahora qué hago? Pero si es una mano hiper larga, tío. ¿Esto qué es? La mano de... Qué sé, tío. ¡Va por culo! Ah, ya me he liberado. Nadie me nota por mi astucia. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Es la habitación esta... ¡Claro! La que estaba el tío dormido. Pero por aquí no puedo ir, tío. Es más imposible. Y por el otro lado... Claro, el otro lado está el tío. ¡Arivedad, chico! Voy a morir igual. Ya verás. ¿Qué es la jaula? ¿Qué es la jaula? Mmm... toca agarrar eso pero como tío los cojones tengo que balancearme ¿no? vale si, si, lo he entendido me lo has puesto tarde el truco vale, perfecto y ahora que imagino que esta estará abierta no estoy aquí atrapado por la eternidad espérate se podía escalar por aquí vale está tío ahí no se puede ver ¿no? voy a ver si haciendo esto que va me agarrándose por ahí tío tampoco qué feo, eh, cabrón vale qué feo es, cabrón chodal qué feo es escúchame tiene las manos más largas que una vía del tren ¿a que sí? me cago en la leche por delante no se puede por detrás se podrá me va a ver igual qué feo es Vale, tengo que pasar corriendo, me he dado cuenta de que se pare ahí un poquito. Puede que podamos, voy a intentarlo otra vez por ahí, si no se puede, pues ya no se lo que hacer, no se, inventármela, originármela, no se, que hacer. Despierta, vamos a pasar por aquí, vamos a esperar que coja el muchacho y luego ya vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Hostia ¿Se mete por ahí? ¿Le he podido ganar de velocidad? Ahora a ver qué se hace aquí No puedo quitar esto La traspilla esta Ah, espera Tiene un... A tomar por culo Ah, ahí está Hostia, que está ahí, ¿eh? ¿Se acuerdan de algo que mete la mano? Porque tiene la mano más largo y hace pano, de verdad Una, dos y tres Hostia, ¿y esto? El tío come niños, chaval Por ahí los tira, por ahí los tira Hostia, como venga para acá, chaval Yo pensaba que no, pero vamos Bueno Pues nada Vamos a ver si carga Vale Pues nada chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así, dale un fuerte like Compártelo con tus amigos Suscríbete, es gratis Y nos vemos en el siguiente episodio Con este especial de Halloween Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal!